No se te ocurra revivir aquel pasado porque lo nuestro para siempre terminó yo ya no quiero sufrir por un querer que va dejando la huella del dolor honradamente traté de hacerte mía pero el orgullo te llevó a la perdición por tu cariño perdí hasta la razón es un recuerdo que me mancha el corazón es imposible revivir las hojas muertas del amor amor que me hizo tanto mal que me llevó a la perdición hoy me avergüenzo de saber lo que he sufrido por tu amor tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón no se te ocurra revivir aquel pasado porque lo nuestro para siempre terminó yo ya no quiero sufrir por un querer que va dejando la huella del dolor honradamente traté de hacerte mía pero el orgullo te llevó a la perdición por tu cariño perdí hasta la razón es un recuerdo que me mancha el corazón es imposible revivir las hojas muertas del amor amor que me hizo tanto mal que me llevó a la perdición hoy me avergüenzo de saber lo que he sufrido por tu amor tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón que me mancha el corazón tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón buscando un ángel perdido que no le hallé su ternura me dijo que regresaba que su amor era sincero no aguanto más esperarla porque en la ausencia me muero no aguanto más esperarla porque en la ausencia me muero vuelve mi ángel perdido amor mío donde estás mi corazón no ha vencido esta horrible soledad sabes que sin tu cariño todo mi ser se destruye sin ti seré como un niño que no tiene quien lo arrulle sin ti seré como un niño que no tiene quien lo arrulle para la segunda esta es la zamba de mi alma para ese ángel perdido que ha llenado mi alma de ensueños y hoy me tiene en el olvido arráncate mi alma y si te fuiste muy lejos perdido en la lejanía te busco hasta que te encuentre o me mate la agonía oh te canso mi presencia oyeme ángel perdido quítame ya la existencia pero no me des olvido quítame ya la existencia pero no me des olvido vuelve mi ángel perdido amor mío donde estás mi corazón no ha vencido esta horrible soledad sabes que sin tu cariño todo mi ser se destruye sin ti seré como un niño que no tiene quien lo arrulle sin ti seré como un niño que no tiene quien lo arrulle y si te fuiste muy lejos 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 Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión Música Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión La, 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 la Volver, con las alas marchitas de volar Volver, con los ojos cansados de llorar Sentir, la nostalgia de tu amor que lo esperó La tristeza del recuerdo que quedó, en mi joven corazón Enteré, que vivir en esta vida sin tu amor Fuiste arena que en mis manos escurrió Y que el viento se llevó Pensar, que tuve tantas ansias de querer Y que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva ya otro querer Que quizás tu fuiste la última mujer A quien pude yo querer Pensar, que tuve tantas ansias de querer Que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva ya otro querer Que quizás tu fuiste la última mujer A quien pude yo querer A quien pude yo querer Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar No ves que mi rostro Refleja la pena Refleja la pena Me pongo muy triste Y es que por las noches Te siento morir No quiero amargarte Con estos mis versos Ni tampoco pienso Ni tampoco pienso Que te hice sufrir Yo quiero que digas Yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Te llevo mujer Mujer Yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Te llevo mujer Se fue No dijo adiós Lloré Lloré No me escuchó Ella se fue Como al llegar La primavera Las nubes También se van Tal vez No vuelva más Quizás Ya me olvidó Ya se olvidó Como al llegar Como al llegar Un nuevo día Las sombras Huyendo van Pero yo sé Que algún día Volverá Con una lágrima En su rostro Una huella De mi amor Le quemará Y al regresar Hacia sus pasos Correré Porque a mi corazón Jamás Yo le conté Yo le conté Ella se fue Como al llegar Como al llegar Y al regresar Yo le conté La lå La, 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 la Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido que te vayas lejos Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Quiero amarte Como el pintor ama el cuadro En que su amada plasmó Quiero amarte El embrujo de tus ojos Grabarlo en mi corazón Quiero amarte Como ama el campesino Los gritos del caserío Quiero amarte Quiero amarte Y que me quemen tus besos Como el sol en el estío Yo te amaré Yo te amaré Toda la vida Yo te amaré Hasta el final Me quiero ser Mi compañera Mi compañera Vente conmigo Feliz serás Quiero amarte Quiero amarte Soy el marinero Y que me quemen tus besos Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero tu boca en mi boca Y tu piel sobre la mía Yo te amaré toda la vida, yo te amaré hasta el final. Te quiero ser mi compañera, vente conmigo, feliz seré. Porque me enseñaste a quererte tanto, luego de humillarme con tu falso amor. Qué bonitas fueron las palabras tuyas, que me conmovieron sin saber de ti. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu porvenir. Y si algún día piensa que te espero, no te lamentes que de ti ya me olvidé. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu porvenir. Y si algún día piensa que te espero, no te lamentes que de ti ya me olvidé. Porque me enseñaste a quererte tanto, luego de humillarme con tu falso amor. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu porvenir. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu porvenir. Y si algún día piensa que de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu porvenir. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu porvenir. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu porvenir. Que ya no me quieres, que sigan creyendo en nuestro amor. No dejes que la lengua impía, se divierta con este mi dolor. No permitas que la gente diga, que fue falso nuestro gran amor. Cuando esté triste, alégrame, si alguien nos ve, abrázame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor, mencióname, si alguien nos mira, bésame, como si en realidad tú me quisieras. Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula. Si ves que estoy llorando de alegría, dame un beso y disimula. Cuando esté triste, alégrame, si alguien nos mira, bésame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor, mencióname, si alguien nos mira, abrázame, como si en realidad tú me quisieras. Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula. Si ves que estoy llorando de alegría, dame un beso y disimula. 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 Porque te quiero tanto me voy, llevo el corazón alegre. No importa que esté llorando, déjame, yo soy así. Quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño. Y por qué te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí. Perdóname, si es que te quiero tanto, porque prefiero decirte adiós. Yo quiero verte feliz. Sonreír como hasta ahora, sería robarle a la aurora, los colores que trae el sol. Por qué te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Por qué te quiero tanto me voy, llevo el corazón alegre. No importa que esté llorando, déjame, yo soy así. Quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño. Y por qué te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí. Perdóname, si es que te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós. Perdóname, si es que te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Un bolero, por favor, ponga un bolero. Quiero olvidar a la mujer que tanto quiero. Y no te canses de servirme cantinero. Quiero olvidarme que ese amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Un bolero, por favor, ponga un bolero. Quiero olvidar a la mujer que tanto quiero. Y no te canses de servirme cantinero. Quiero olvidarme que ese amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. No te canses de servirme cantinero. Quiero olvidarme que ese amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. La última lágrima. Que en mis ojos viste, no ha vuelto a asomarse. Desde que te fuiste, tan lejos de mí. ¿Por qué te alejaste sin decirme nada? Yo vi en tu mirada, que también me amabas, lo mismo que yo. ¿Por qué te marchaste dejándome triste? Y con la última lágrima, la pena de amor. Y con la última lágrima, la pena de amor. Que en mis ojos viste, no ha vuelto a asomarse. Desde que te fuiste, tan lejos de mí. ¿Por qué te alejaste sin decirme nada? Yo vi en tu mirada, que también me amabas, lo mismo que yo. ¿Por qué te alejaste dejándome triste? Y con la última lágrima, la pena de amor. Y con la última lágrima, la pena de amor. Te llamé porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas, que regreses junto a mí. Te llamé porque te quiero todavía. Te llamé porque te quiero todavía. Porque este amor, porque este amor, me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas, que regreses junto a mí. Porque soy de ti, porque soy de ti. Y te quiero, como antes, mucho más. Y te quiero, como antes, mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Responde mujer, esta mi súplica Hoy ya no quieres saber de mi cariño Es cierto entonces que mi amor no te interesa Es cierto entonces que tú ya no me quieres Es cierto entonces que tú ya no me quieres Ayer te di mi juventud, mi amor primero yo y no desprecias Después de tantos años de haber vivido, ¿por qué me dejas? Es cierto entonces que mi amor no te interesa Es cierto entonces que tú ya no me quieres Es cierto entonces que mi amor no te interesa Es cierto entonces que tú ya no me quieres Es cierto entonces que mi amor no te interesa Es cierto entonces que tú ya no me quieres Es cierto entonces que mi amor no te interesa Es cierto entonces que tú ya no me quieres Es cierto entonces que tú ya no me quieres En tus manos puse mi ansiedad de amar Es lo que anhelaba desde aquel instante Que te di mis besos Hoy me he confundido, estoy extrañado Porque tú ya no me quieres Te vas, te vas Porque tú te vas Te vas, te vas Porque te vas Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más Te vas, te vas ¿Por qué te vas? ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? En tus manos puse la esperanza de mi vida En tus manos puse mi ansiedad de amar Es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos Hoy me ha confundido, estoy extrañado ¿Por qué tú te vas? Te vas, te vas ¿Por qué te vas? ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Te vas, te vas ¿Por qué te vas? ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? No me quieres o es que tienes miedo de quererme más? No me quieres o es que tienes miedo de quererme más? No me quieres o es que tienes miedo de quererme más No me quieres o es que tienes miedo de quererme más, no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Me voy porque no quiero saber nada de ti Por lo que le hiciste a mi pobre corazón Dejarlo abandonado sin haber razón Qué clase de cariño Qué clase de cariño Tú sabes brindar Y tú no te conformas Me sigues engañando Lejos me iré muy pronto Ya no me verás Qué clase de cariño Tú sabes brindar Tú sabes brindar Eso que tú has hecho No tiene perdón Porque te has burlado Porque te has burlado De mi ingenuo corazón Pueda que algún día Te acuerdes de mí Y vengas a buscarme Y no me encontrarás Entonces te arrepientas De lo que me hiciste Y tengas que pedirle Y tengas que pedirle Perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle Perdón por tu maldad Eso que tú has hecho No tiene perdón Porque te has burlado De mi ingenuo corazón Pueda que algún día Pueda que algún día Te acuerdes de mí Y vengas a buscarme Y no me encontrarás Entonces te arrepientas De lo que me hiciste Y tengas que pedirle Perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle Perdón por tu maldad Daniel Delland Perdón de la ig connected Pequeño amor Pequeño es el gran amor Pequeño renuncia Hoy me separaré de ti, espera junto a mi que llueve por favor Tal vez nos encontremos nuevamente Pequeño amor, pequeño y grande Hoy me toca partir Contarles como fue el día en que llegué Y que te prometí quedarme Dame tu mano, toma mi mano Mi muchachita y ven Un día muy feliz, de amor te conocí Un día triste y gris, te digo adiós Dame tu mano, toma mi mano Mi muchachita y ven No llores por favor, adiós pequeño amor Adiós pequeño y gran amor Y aún me marcho Pero te dejo un beso, una lágrima Y también un barquito de papel Para cuando llueva, viajes en él Y trates de alcanzarme, pequeño amor Dame tu mano, toma mi mano Dame tu mano, toma mi mano Mi muchachita y ven Un día muy feliz, de amor te conocí Un día triste y gris, te digo adiós Dame tu mano, toma mi mano Dame tu mano, mi muchachita y ven No llores por favor, adiós pequeño amor Adiós pequeño y gran amor Pequeño amor, pequeño y grande Hoy me separaré de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quisiera vida mía Que volvieras Adorarme como la primera vez Yo quisiera vida mía Que volvieras Adorarme como la primera vez Que olvidaras las ofensas que te hice Y me ames como lo hiciste ayer Que olvidaras las ofensas que te hice Y me ames como lo hiciste ayer Porque sin ti yo me muero Sin tu amor me desespero Que regreses a mi lado Es lo que yo siempre espero Mi corazón te reclama Mi vida también te llama Para nunca separarnos Y hasta la muerte adorarnos Yo quisiera vida mía Que volvieras Adorarme como la primera vez Yo quisiera vida mía Que volvieras Adorarme como la primera vez Que olvidaras las ofensas que te hice Y me ames como lo hiciste ayer Que olvidaras las ofensas que te hice Y me ames como lo hiciste ayer Porque sin ti yo me muero Sin tu amor me desespero Que regreses a mi lado Es lo que yo siempre espero Mi corazón te reclama Mi vida también te llama Para nunca separarnos Y hasta la muerte adorarnos Y yo que me la llevé al río Creyendo que era Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Era una noche de santiago Era una noche de santiago Me hace ser más comedido Me hace ser más comedido Y ella lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté Yo le pregunté ¿Por qué lloraba? Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregue con otro hombre Ya no soy Naila para ti ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro Cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos Dije Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosar de maldiciones Ni apedrar con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive Cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas Como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Que no fue Ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Has sido Quien más te ha querido Y con eso Con eso Tengo bastante Y no le pido Yo al cielo Que te mande más castigos Que estés durmiendo Con otro Y estés Soñando conmigo Naila Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes Es que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos Te perdono Porque sin tu amor Si me parte El corazón Si me parte